La cápsula para la memoria. Un momento, por favor, no desliesen la pantalla. Les traigo una historia que les va a encantar. En esta historia están los siguientes personajes como para que vayan bien. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez, el cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, la superintendencia financiera de Colombia, el Banco de Occidente, el Banco de Bogotá y el Grupo Abajo. Perfecto. Y como todas las historias tienen un tiempo, pues les voy a pedir el favor y con infinito respeto, por favor, de que nos devolvamos hasta el año 1980. En ese momento, en los 80, estaba en auge el cartel de Medellín y eso mandaba un perico a la lata para los Estados Unidos. Y resulta que con ayuda del señor Álvaro Uribe Vélez, aeronáutica civil, cuando hablaba con Pablito, le decía fresco, Pablito, usted aquí traiga su cargamento con sus aviones, que yo aquí le doy este papelito para que usted lo presente por allí, por allí, por allí y su avioncito salga directico sin ningún problema. Y después yo, decía Uribe, se guardaba el billetico y por eso fue que compró un terrenito por allí, por el lado de Córdoba. Pequeñito, pequeñito. Esa vaina es un poco más pequeña. Digamos que usted coge Bogotá y le quita su va y eso es el huérrimo. Ahí tienen ustedes, para que se den cuenta cómo es que la gente de bien crece en este país. Bueno. La verdad que estaba Sarmiento Álvaro Uribe hacía billete de lo lindo y por allá era una isla del planeta para una isla, aparentemente, porque hay que meterle un poquito de imaginación, pero así fue, así fue. Si no fue porque se llamaron, fue porque se escribieron y si no porque colocaron intermediarios para la comunicación. Y entonces Sarmiento Ángulo dijo, no, las huevas, yo tengo que hablar con Pablo Escobar Gaviria. Y entonces lo llamó. Digamos que lo llamó por teléfono. Y dijo, Pablito, hermano, marica, yo me estoy dando cuenta que usted le está enviando un montón de billete a este man, hermano Álvaro Uribe. Y yo le decía, ¿qué hermano? ¿Nadar fuera a la fiesta o qué? Le dijo, fresco, papá. Póngale cuidado, tin, 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 tin. Y le votó el dato. Y entonces de una vez dijo, Sarmiento Ángulo, gáme el favor y el Banco de Occidente me lo llevan para Panamá. Y montó una sucursal en Panamá. Y aparte de todo, montó una vaina que se llama Back Credomatic. Está en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Miami, en Nueva York, en las Bahamas, en Barbados y en las Islas Caimán. Amplió su negocio el Grupo Aval con diferente razón social. Sin embargo, el Banco de Occidente sí se quedó ahí. Para las personas que me han preguntado cuáles son los bancos del Grupo Aval, son Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco de Bebillas y Banco Popular. Para que lo tengan presente. Y si ustedes quieren seguir apoyando al narcotráfico, al lavado de activos y a la financiación del terrorismo, sigan metiendo el billete allá. Y no obstante, en el video de lo que decía ayer, las pensiones privadas. Bueno, hablaron, ta, ta, ta. Y resulta que la dinámica era la siguiente. Pablito Escobar, perico, llenaba eso con los campesinos de Colombia que los trasladaban. Quítese de aquí que su finca me sirve para sembrar cocaína a la lata. Perdón, hoja de coca. Llegaba y ta, 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 a los laboratorios cocaína, montaba eso en los aviones. Llegaba aquí a Pablito, perdón, que iba Alvarito. Y Alvarito fue, es que papá, tomé, 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 la bolética para que saliera, ta, 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 se iba para allá y volvía. Y ese man llegaba cargado de billete, un billete para Alvarito, ta, 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 ya para sus caballos, su vaina. Y el otro billete, porque imagínense que llegó un punto en que Pablo Escobar no podía contar los billetes y le tocaba pesarlo de la cantidad de dólares. Y ahí entra Sarmiento Angulo. Le lavaba el dinero a cartel de Medellín a través del Banco de Occidente en Panamá. ¿Quién lo creyera? Pero esto no me lo he inventado yo. Lo que pasa es que como es un tipo desparchado, pues me puse a mirar por allá a historia y usted sabe que como dijo la salsita bien bacana, el pasado no perdona. Resulta que en el año de 1982, ¿cierto? Es decir, dos años más, el tipo se amplía y aparte de todo, pues monta los hoteles estelar en Perú y en Panamá y en Colombia, ¿cierto? En 1989, es decir, duran siete años aproximadamente en este ejercicio. Pablito Escobar, avión para allá. Álvarito, acá. Sarmiento Angulo, legalizando el billete. Ta, 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 a través del Banco de Occidente en Panamá. Y ustedes saben que ese crucecito en Panamá es tan importante que después les cuento por qué el asunto de cuando empeñamos Panamá a los Estados Unidos y todo el cuento y por qué es tan importante Panamá. Pero volvamos al tema. Resulta que en el año 1989 pues como que la DEA por fin se puso a trabajar y el FBI dijo, oiga, marica, no le parece, pero pues en inglés, ¿no? ¿No les parece que esta vaina está, pues puta, llegan y llegan aviones, hermano, ese, de ese plátanal allá abajo de Colombia, hermano? Vamos a investigar y montar una operación que se llamó, regálenme un segundo, por favor, la Operación Polar y se comienzan a averiguar. Y se comienzan a averiguar, RQSL, la vaina, se comienzan a averiguar y se dieron cuenta de que estaba sucediendo esto, de que Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del Banco de Occidente le estaba lavando dinero al cartel de Medellín y lo sancionaron por primera vez en el año 1989 donde, como pasó ahorita con Odebrecht, pagó un billetico y todo bien. Perfecto. Resulta que en el año 2021 el tipo siguió en las mismas, ¿no? Cambiaron la estrategia, cambiaron las rutas, cambiaron un montón de cosas, pero el tipo siguió lavando dinero lavado de activos y financiación al terrorismo para que no se les olvide. Siguió haciendo lo mismo y en el año 2021 volvieron a sancionarlo nuevamente los Estados Unidos. Y aquí en Colombia también el Banco de Occidente y el Banco de Bogotá se vieron involucrados sucursales aquí en Colombia en el lavado de activos y financiación al terrorismo del cartel de Medellín. Y resulta que la superintendencia financiera dijo fresco, papi, papá hermoso, Luis Carlito, mi viejito hermoso, mi cuchito, pásame 500 milloncitos de pesos y sabe que, calladitos. Y nunca se informó a la prensa, nunca se informó a la fiscalía ni a ningún negocio. Y resulta que, como para, desde el año 1989, que fue la primera sanción para el Banco de Occidente allá en Panamá, hasta el año 2020 habían 12 sanciones. Mala que le colocaron hace apenas como unos 15 días, 20 días atrás. 13 sanciones por delitos de corrupción entre esos, lavado de activos, financiación al terrorismo y, lo que sucedió ahorita, pago de sobornos. Banco de Occidente y Banco de Bogotá, sus empresitas que son las encargadas de hacer esta serie de cosas. Les voy a contar una vaina bien importante. Resulta que yo duré muchísimos años trabajando para el enemigo. Trabajé para Luis Carlos Arviento Angulo mucho tiempo, como que unos 15 años, póngale usted como por redondición, y resulta que cuando yo trabajaba a mí me decían que el SARLAF, ¿y qué es el SARLAF? A mí ya hasta se me había olvidado. Y SARLAF dice que es como, bueno, es decir, el SARLAF es una sigla que palabras más palabras menos, como para no meternos en el significado exacto, es un estudio que tienen que hacer las entidades financieras para que no vaya a ingresar ni dinero de lavado de activos ni financiación al terrorismo. Y eso a mí me lo metieron hasta aquí, hasta la coyuntura, por las venas, y eso uno, cuidadito, uno le iba a dar un crédito a una persona, y resulta que alguna vez me tocó darle un crédito a una persona que trabajaba en el sector. Bueno, una persona, y resulta que esta persona había tenido algunos vínculos por ahí con un traqueto de quinta, de un traqueto de quinta, es que hubiera sido con Pablo Escobar, con un traqueto de quinta, y pues obviamente el sistema lo arrojó y a mí me metieron una investigación, casi me deportan, casi me extraditan, me iban a encanar 20 años, 30 años, 40 años, y resulta que mire lo que viene a hacer este personaje hoy en día, ¿no? Lavar el dinero de Pablo Escobar Gaviria a través de su banco de Occidente en Panamá. Esta era la historia, para que ustedes no lo olviden, por favor, cómo es que la gente de bien no es tan gente de bien, ¿cierto? Así en una mano de... Ustedes ya saben de qué son una mano, ¿no? Entonces, por favor, para que entiendan perfectamente de qué es lo que estamos hablando y por qué es que en este momento el gobierno de Gustavo Petro, primer gobierno en la historia de Colombia por elección popular. Otro que iba a ser por elección popular era Gaitán y... Chao, papá. Otro que iba a ser por elección popular era Gaitán, que, perdóneme, sus hijitos no tienen nada. Es decir, sus hijitos son los cabrones, son como los hijos cabrones de la familia, ¿no? Galán. Otro que pudo haber sido párdole. ¿Sí? Entonces, aquí ha venido sucediendo esto. Gustavo Petro, por su inteligencia ha logrado llegar a presidente y por eso es que, siendo Sarmiento Angulo el dueño de este planeta, le está haciendo la vida imposible a través de todos sus lameculos que son María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, el grupo, el Centro Democrático, hasta el mismo JP de ese cuenta, el hijo de JP, que fue cuando cogió toda la población del centro, del pacto histórico y lo elevó allá y mire lo que está haciendo en este momento, la mezuelas. Entonces, no se les olvide esta historia. Una cosa más, por favor, suscríbanse, por favor, déjenme sus comentarios desde aquí un inmenso abrazo, mil y mil y mil gracias. Porque aquí te lo recordamos.